Y con el número 72 es Eduardo Kovac y su navegante el argentino Gustavo Becaria a bolo de los Chevrolet Cruz con los correos de Kovac, Zonax, Publimetro, Banco de Chile y GMAC Con el número 48 es Vicente Israel y su navegante el argentino Matías Mercadal Y con el número 50, Benjamín Israel y su navegante Emiliano Robacio Ambos con los correos de Pro Circuit, Publimetro y Salazar Israel La primera vuelta, las tres primas especiales nunca me acomodé y la verdad que lo pasé bastante mal Nunca me sentí cómodo y la verdad que no había Y bueno, para la segunda vuelta hicimos un par de cambios las suspensiones y ahí el auto me mejoró Y logré concentrarme y conectarme, así que ahí empecé a andar bien Y bueno, ahora gané el super especial, así que contento porque fue un día que tuve de todo Partí muy mal y bueno, y terminé muy bien, así que contento Eduardo, ¿cómo estuvo el día? El día estuvo bien, estuvo complicado como el rally con sección Partimos con neblina, ahora el auto se comportó muy bien Anduvimos fuera de vista en un momento y el auto resistió muy bien Los cambios de piso eran complejos, pasaban un piso seco a un piso muy mojado Entonces, no era fácil mantenerse dentro de la piso Muchísimas gracias Un bijvoorbeeld Un Un